Hola a todos, vamos a continuar con Mother 3 En el capítulo anterior lo habíamos dejado en la Torre del Trueno Bueno, supone... Yo no sé por qué siempre la llamo Torre del Rayo, bueno, hay rayos dibujados Así que, tanto es que a mi nada no voy Bueno, el caso, que lo habíamos dejado un poco Más adelante, pero yo decidí volver atrás Porque uno no había guardado partida y no he encontrado Un punto de guardado, que graciosamente había un punto De guardado más adelante donde lo habíamos dejado Y quería comprar Bueno, cosas para el equipo, así que ahora Tenemos que tener mucho cuidado e intentar llegar sin que Nos hagan daño a la siguiente, o sea Donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, ya que Ahí más adelante está el boss de esta zona Y es el porco careto, que ya lo habíamos visto Nos habíamos enfrentado al... Me lo busqué No sé si podré escapar de estos, pero espero que sí Crucemos los dedos Aparte de eso también estuve subiendo de nivel Ay, mierda, no quiero ver cómo va a acabar esto Es que yo quiero llegar Con la vida al tope porque Porque sí Vamos a luchar contra un boss, no tenemos dónde recuperarnos Una vez que lleguemos, así que tenemos Que tener mucho cuidado ahora Joder, no me jodas que tengo que luchar Pues nada, habrá que luchar A ver si acabamos rápido Bueno, no, no, no Y bueno, gracias al poder de la edición Hemos llegado ya También he subido un nivel Mira tú que bien El caso, que no hace falta que muestre Todo lo que hay que hacer para llegar hasta aquí Es más, si llega antes Y tiráis por... ¿No veis la primera sala Donde hay monstruos de este sitio? La torre ¿No veis que hay... O sea, yo tiré antes para la... Izquierda Pero arriba de todo hay una puerta Pues si tiráis por la puerta Llegáis antes Porque es todo recto Y es más fácil esquivar los enemigos Sí, quiero guardar partida Por si acaso metemos la pata Mira, ahora somos 26 Pero este manar es 27 Bueno, aquí no lo pone Pero manar es 27 Es lo importante Vamos a hablar con los hombres estos A ver qué nos cuentan Parece haber desarrollado inmunidad Ante nuestros sustos Ya no les afecta en absoluto En realidad a los peces No les hace nada gracia Que los asusten Ni que les den golpecitos en la pecera Otra vez Ah, no, vale Es que se seguía haciéndolo Y tú que me cuentas Vamos, iluros Pues otros podéis hacerlo Uno lo asusta Y el otro le da ánimos Qué cosas, ¿no? Balance de energía actual Algo más de 10 kilos zapios Sí Las cifras han caído en picado Kilo... ¿Qué? Zafios ¿Qué es eso? Bueno, o sea, lo de Kilo sé lo que es Pero Zafios es la primera vez que lo escucho Solo el jefe puede subir al piso de arriba El jefe es increíblemente feroz y aterrador Pero está en la muerte de DCMC Si le das un artículo de DCMC Se vuelve manso como un corderillo Gracias por el dato Pues nosotros somos unos rebeldes Y vamos para arriba Anda, mira, figuritas de todos A ver qué dice Salta de figuras de DCMC De edición limitada Su nivel de detalle es asombroso Tiene otro ser guardado sin desprecitar No sé, sin sacarle el paquete Una bandera exclusiva del club de fans de DCMC Lleva el sello de autentic... Autentic... Ay, joder Bueno, de auténtico de DCMC No sé hablar Tiene otras tres sin desprecitar Leo muy bien, ¿verdad? Ala, mira, otro póster A ver qué dice Un póster no comercializado de DCMC Está en perfectas condiciones Tiene otro igual sin desprecitar Ay, me cuesta decir eso Bueno, contra esto ya nos hayamos enfrentado ¡Ey! ¿Habéis venido hasta aquí para verme, niñatos? La otra vez tuviste suerte de pillarme con mi ropa de calle Pero ahora que llevo mi traje de combate Es la hora de los mamporros Uf, no me gustó nada como suena eso Pero no pasa nada Vamos a usar habilidades para luchar Y igual nos lo pasamos Mira, si os digo la verdad Yo no empecé a usar habilidades En plan bajar, fuerza y... Y esas cosas hasta que... Estaba sobre el final del juego Así que igual ahora vamos mejor Así que, antes de nada Vamos a usar... Sí, curación Porque no recuperé a Maiden de los combates anteriores Vamos a usar... Sí, lanzar Y no, antes de nada vamos a ver si tenemos algún objeto con manar Que podamos lanzar Pues... Creo que no tenemos nada Pues no Así que vamos a atacar Y con Maiden vamos a usar... Curación, no Eh... Apoyo Vamos a usar memar fuerza Porque si no nos va a hacer mucho daño Y vamos a olfatear con... Con Bonnie para saber cuál es su debilidad Seguramente es el rayo Huele como una persona Parece ser débil a los artículos de DMC Vaya por Dios Tendría que equipármelos Eh... Esto ya me lo habíais dicho Lo de equiparme los objetos Pero... Se me fue un poco Como en el anterior combate no me hizo falta El porco carita ferez perdió 31 puntos de fuerza Pues mira tú que bien Y antes de nada vamos a recuperar a... El linke Porque si no nos lo van a comer Vamos a usar Sai Recuperar B con él Y vamos a atacar Y... Ahora que me doy cuenta Tengo objetos para lanzar con... Con el linke Bueno, da igual Y vamos a usar... Pues no sé que podemos usar Mmm... Vamos a usar Sai Y vamos a usar Apoyo Memar defensa Y le vamos a poner más defensa Ah, vale A él Vale Pensaba que era... Vale, me perdí Pensaba que era subir defensa Y me quedé en plan ¿Por qué tengo que memarle la defensa a él? Pero... No, no, fue un fallo En fin Así que tenemos que tener mucho cuidado De que no nos... No nos acaben con ninguno de los miembros Ahora me pondré a... A recuperar defensa O sea, recuperar defensa No, que yo no estoy hablando hoy A subir defensa con el linke Ya que se ocupa más bien de... Eh... Subir fuerza y subir defensa Vale Eh... Nos ha bajado la... Solfa perdió 14 puntos de fuerza No pasa nada Vamos a usar... Eh... Sai Vamos a usar... Eh... Apoyo Fuerza plus A Sí, vamos a usar fuerza plus Y se la vamos a dar a manar Porque manar va a ser... El que más daño haga de nuestro equipo Bueno, es el que más daño hace realmente Y vamos a usar Sai Y no sé que usar... Eh... Ataque Venga, vamos a usar... Mmm... Fuego B A ver qué pasa Y con... Y con Bonnie morder Aunque no debería gastar los Sai Los Sai atacando así como acabo de hacer Pero igualmente... Eh... Cuanto antes acabemos mejor, ¿no? Y mira, le bajamos bastante 121 El porco carito feroz saltó sobre manar Y le golpeó Vale, no pasa nada Ahora lo curamos Es que hace mucho daño Hay que tener mucho cuidado Porque a la mínima Nos puede dejar sin un miembro del equipo Vamos a usar Sai De curar Recuperar... No, esperar curación Recuperar B Tenemos que pasarnos... Este combate Hombre, tenemos que pasarnoslo Si queremos continuar A ver, vamos a usar... Eh... Otra vez un Sai Vamos a usar... Trueno A ver qué pasa Estamos en la torre trueno Pues torre sueno Eh... No sé si dije bien trueno Bueno, igual Vamos a usar ataque Porque con Bonnie No tenemos mucho que hacer Le bajamos 83 Nada mal Hicimos un combo Le bajamos 42 Por Dios No quiero ver lo que va a pasar Uy, Maiden olvidó Cómo ejecutar técnicas especiales Estamos fastidiados Pero ahora que me acuerdo Teníamos con... Con Maiden Un objeto Que podemos usar Que sana de cualquier estado Aunque este estado Se te quita Según vayas avanzando En la partida Pero igualmente Por si acaso, ¿no? Vamos a recuperar B Vamos a atacar Vamos a usar objetos A ver qué objetos tenemos 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 Y herva secreta Y se la vamos a dar a Maiden Y vamos a atacar con Bonnie A ver si se la puede comer Porque realmente No estamos haciendo Ninguna habilidad especial Vale, ahora se tiró a por Bonnie Ahora lo curamos Y digo yo que se curará Maiden se sintió mucho mejor Pues sí, mira, funcionó Menos mal que me guardé unas Porque la mayoría las vendí Vale, sí, estuvo mal venderlo Pero es que también necesitaba espacio En el inventario Y ya que estamos Vamos a usar El objeto que hayamos... No, no, no Lanzar, no A ver Objetos Que tenemos por aquí Bransal Lapiz coete, sí También vamos a usar Atacar Sabéis, me acabo de dar cuenta Que no equipe los objetos Que tenía que equipar en el equipo Es más, tengo miedo De que esté usando la partida De... En la que no compré Nada Lo digo porque me pone a lanzar Bueno, da igual Y vamos a usar Espera, me perdí Vamos a usar Sai Y vamos a usar Curación Recuperará Y se lo vamos a dar a su alfa Y vamos a atacar Tenemos que curar a... No sé si a Kumatora Pero Bonnie sé que tenemos que curarlo Porque... Dios Por Dios, Kumatora, cúralo Cúralo porque nos quedamos sin perro Bien, 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 bien Menos mal A ver cuánto le bajamos 141 Nada mal Espero que... O sea, en este combate No se cure mucho Vamos a usar recuperar B Y se lo vamos a dar a su alfa Vamos a atacar Vamos a usar... Sai Y vamos a usar recuperar Y vamos a volver a curar Pues... No sé a quién Tengo que curar Bueno, por si acaso Maiden No voy a hacer que... Este mal de vida Y... Por si acaso Es que no sé cuánta vida tiene Vale, le bajaron 110 al link Que tenemos que curarlo Ahora urgentemente Eh... Sí, más o menos Solamente hay que atacar con... Duster y Bonnie Y con los demás Tenemos que... Atacarlo Y bueno, si tenemos la oportunidad De atacarlo usando... Con los que tienen Sai Pues mejor O sea, vamos a recuperar B Y nos curamos el link Atacamos con Manar Eh... Los estoy llamando Por el nombre que yo le puse Pero bueno Ya sabéis cómo se llaman originalmente No, realmente no O igual sí Bueno, quién sabe Eh... Vamos a usar... O usar... Ataque... Bueno, a ver qué pasa Y... Atacar Venga, tenemos que acabar ya con el combate Tiene que quedar poco ya Le hemos bajado bastante Pues... Solamente le vamos a atacar con Sai y fuego Porque... Ay, Dios mío Estamos fastidiados Ay, Dios mío Pues sí, estamos muy fastidiados ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer con mi vida ahora mismo A ver qué tenemos por aquí Tenemos... Tenemos... Brazalgeminis No, caso peculiar Venga Eh... Algo... Atacar, atacar, atacar Acabo siendo una tonterilla Pero... Eh... Lo hice para que... Se pudiera curar rápida Ay, Dios No quiero mirar No, no No sé qué hizo Vale Le hemos recuperado vida Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos... Tenemos... Pues no sé qué tenemos Creo que no tenemos nada más Eh... No sé si darle... Mira, vamos a atacar normal Vamos a usar objetos... Eh... No sé qué darle Es que no tengo... No tengo nada que darle para curarle Creo que puedo usar el Sai de Sanar con Kumatora Eh... Que... Creo que lo usamos de cualquier estado Pero antes prefiramos recuperar para... Por si acaso Porque andamos muy justos Y no va a ser... No vaya a ser que perdamos a alguien que entonces estamos jodidos Vale, le bajamos 71 Pues nada mal Le bajamos bastante Ay, Dios mío Lo que... Lo que acaba de pasar Eh... Vamos a volver a usar... Ay... Me he quedado quieta Otra vez Sai Recuperar Venga, 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 venga No quiero mirar lo que va a pasar Mira, a partir de esta parte Lo vamos a pasar así O sea, va a ser Atacar y cuidar solamente el link Porque no tenemos... No... Espera Falló un ataque Bien, eso nos da ventaja Eh... Vamos a usar... Eh... Atacar Atacar Y... Sai con... Con Maiden No, si es que... Uf... Estoy viendo que esto va a ser... Vamos a salir por aquí por los pelos Como siempre, ¿no? La verdad es que casi siempre salimos de los combates por... Uy... Venga No, 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 no Sanar Sanar, 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 sanar Venga, venga Tenemos que acabar rápidamente Sé que le queda poco de vida Sé que le queda poco de vida Sé que le queda poco de vida Eh... Ah, Dios, no No me digas que le voy a sanar Hostia Pero... Ahora mismo estoy flipando Es que me ha quedado con un punto Pero, ¿qué es esto? Es que... Miradlo Un punto de vida Justos Como dije siempre No sé cómo hago Pero siempre salgo Intacta de los... O sea, de los combates Siempre... Siempre salgo por los pelos Intacta no El linka sube al nivel 27 Y... Ahora no sé si equiparle las cosas o no Pero este combate Me... Me... Me ha dejado Bastante cansada Es que pensé... Pensé que... Hubo un punto que pensé que De esta no lo pasamos Cuando nos empezó a atacar a todos de golpe Mira, ya está ¿Y lo matamos? Pues parece que sí Se desvaneció Magia ¡Nyejeje! Esos mis frases pueden ser convincentes Pero a mí no me engañas... ¡Ay no coño! ¡Qué falaz! Tengo que ponerle el acento correcto A ver... A ver... A ver qué nos cuenta Y está aquí con sus hombres cerdo Sois como polillas Volando hacia el fuego Hacia vuestra propia perdición ¿Qué dices? Oh... El dolor y la aflicción que sufrí A ser golpeado por ese trago Es vuestro turno de experimentarlo ¡Nyejeje! No, ahora combate no Que estamos muy pachuchos Pero va a ser bueno Y nos va a dejar recuperarnos ¿Verdad? Nos vas a dejar recuperarnos ¿Verdad? Ah no, que estamos huyendo Vaya por Dios ¿Por qué huimos? Ah sí, claro Porque estamos del otro combate ¿Qué miras? ¿No vas a ir tras nosotros? Eso, tú tira plátanos Para... Espera, espera Seguramente va a tropezar con él Es que deja plátanos por donde va No sé si os acordáis Pero con la vaina porcina La estampamos contra una pared Por culpa de... De falaz ¿En serio creéis que podréis escapar? ¡Nyejeje! Pues sí, lo creemos Y lo vamos a hacer Pero... Mira, ya no tenemos los trajes Fío Por fin Ahora podremos movernos con más facilidad Oh, pero si te quedaba muy bien ¡Jejeje! Au Cake No me digas esas cosas Que me sonrojo Mira, aquí hay un ojito Vamos a abrirlo a ver qué hay El increíble regalo Consiguió Carta enigma 2 No me acuerdo para qué se viene Estas cosas Y antes de nada ¿Os gustaría que hiciera una review Del primer modder? Es que quiero practicar lo de... O sea, haciendo reviews Y esas cosas Y... Oh Dios ¿No hay ninguna rana abajo? Tiene que haber alguna rana Estoy por volver hacia abajo Y a ver si puedo bajar Y... Y... Y guardar partida de la rana No, para hacer los hijos Vale, pues nada Tenemos que jodernos Pues nada A tirar para arriba Es que esos tornillos Nos van a atacar ¿Y cómo sabía que esto iba a pasar? Y tendría... Y tendría... Tendría que tendría... Tendría que... Por favor Es que nos va a matar el tornillo Y yo me voy a reír Y voy a tener que volver a pasármelo todo Fuera de cámara Y entonces va a ser todo Un jiji y un jaja Ay Dios mío Es que... No sé por qué avance Sabía que me iba a pasar esto Pero igualmente tiré para adelante ¿Por qué lo hice? No, no lo sé Pensaba que podría esquivarlo Pero se mueran demasiado rápido ¿Por qué no te mueres? Te hemos hecho un crítico Venga, muérete Y... Si no nos importa Me voy a poner a curar O sea, voy a curar con... Con Mayden al resto del equipo Ay Dios Qué mal estoy hablando hoy Pero bueno En parte es que estoy algo... Resfriada Debido a que... En mi casa hace 27 grados Eh... Debido... Si suena un poco así Pero sí, hace 27 grados No sé por qué cuento esto Ya como dato Eh... Ya que estoy curando Y así hablo de algo Pues... Cuando salgo a la calle Pues aunque haga mucho frío Como hace tanto calor en mi casa Pues yo paso olímpicamente de... Llevar chaquetas y cosas así Porque es que me asfixio Y además Tomar algo de fresco Hala, bien Y ahora uno de estos Se siente enfermo y... Por alguna razón Hala, todos juntos Pues nada, a luchar Por lo menos los tornillos No se tiran todos a ti Van de uno en uno Y... Vale, con el link Que apenas tenemos magia No recuerdo si arriba de la torre Tenemos un combate o no No estoy muy segura Intentaré llegar hasta Un punto de guardado Y una vez que llegamos A lo alto del todo Pues... Es que yo recuerdo Que teníamos un combate contra No digo contra quién Pero os lo imagináis Y aparte de eso Es que pasaba otra cosa Ay, 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 ay No sé si lo vistéis Pero nos estaba siguiendo Si hubiésemos podido correr Que no podemos Porque cuando Uno de nuestro equipo Se sienta enfermo Ahora, son dos No podemos correr Es como cuando Me gusta el sonido Que hacen los tornillos Cuando te golpean No, tornillete, perdón Bueno, tornillo, tornillete Son algo bastante parecido No sé qué estaba diciendo Bueno, se me fue No sé por qué Pero siempre cambio De tema muy a lo bestia Estoy hablando de una cosa Y de golpe Cambio Ay, Dios mío Esto me recuerda A una cosa De Final Fantasy VII Que cuando llegabas A donde los turcos Tenías la opción De subir por las escaleras O entrar a saco Al local Y... Y yo me acuerdo Que... Ay... Que si ibas por las escaleras Y tardabas muchísimo En llegar al local Pero es que si entrabas O sea, al local No sé por lo llamo local O sea, la empresa Lo que fuera Si ibas al saco O sea, por la puerta principal Pues... Ala, venga, vamos Todos juntos Ah, venga Dos combates Y encima por la espalda Ah, no Solamente nos ataca uno Bien, igual podemos escapar del otro A ver si acabamos rápidamente Porque yo quiero llegar A un punto de guardado Quiero llegar a conocer A la rana de este lugar Tengo muchas ganas Sí, mira Por lo menos ahora Acabamos más rápido Con los enemigos Y eso que este Nos atacó de espaldas Venga, otro nos sigue No, ese no nos sigue Y bien, ya hemos llegado Ya hemos llegado Ya hemos llegado Aquí no hay ganas Jo, no hay ganas Vaya por Dios Bueno, digo yo Que aquí arriba habrá una rana Digo yo, espero Vale, se sube por aquí Yo he intentado subir por otro lado Ah, sí, mira Aquí está Y mira lo que tenemos Esta habitación Es bastante Sí, es bastante peculiar En fin Nos hemos restaurado ya No, no, no Que nos salió el simbolito Mira, un patito Vamos a ver con el patito A ver qué nos cuenta Un patito de goma Yupi Esta habitación Ya sabréis de quién es Más adelante Vamos a hablar Con la señora de ahí Y bueno Señora chica Lo que sea Es un sprite No sé realmente lo que es Parece Parece un androide Lo digo por el tono de piel Y mira Nos curamos de la fiebre Vamos a ver los regalos A ver qué hay El link que veo regalo El link que consiguió Hierba secreta Pues perfecto Nos guardamos la hierba secreta Porque como podemos ver Es útil Aprendió shock metal Mental Que bien hablo Oh mira un muñequito Un osito de peluche Sientes como si pudiera Recibir una paliza por ti Eh, qué No, no he entendido Oh Vaya Eh, no debía hacer eso Ahora nos mata Y nos reímos todos ¿Verdad? No, no pasa nada Porque hay una rana ahí Si me mata Podemos Podemos continuar De donde nos dejamos La O sea Desde aquí Tendría que haber guardado Antes de ponerme a cotillar las cosas Bueno, da igual No creo que nos mate Eh, dije algo Dije que creí que nos iba a matar Pues creo que lo puedo retirar Sí, sí He metido la pata Sí Podéis decir de todo Bien, 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 bien No sé seguir atacando O intentar escapar Porque como es una caja Igual puedo escapar Sí, vamos a intentar Eh Escapar Porque se me están muriendo todos Oh Tengo una suerte Que no me la creo ni yo Mira tú que bien Ala, venga ya Que ya hemos hecho demasiado El kamikaze por hoy Vamos a guardar Que aquí está la señora rana A ver que nos cuenta Hop ¿Necesitas algo? Sí Necesito guardar partida Sí Eh, guardar Así que bueno Eh, espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!